Sin duda alguna, Lele Fon se ha consolidado como una gran influencer por su trabajo en redes sociales, lo que le ha abierto muchas puertas, como por ejemplo venir a México a triunfar como conductora. Fue por eso que sus fans mexicanos explotaron con la influencer por faltarle el respeto a la cultura en un video y aseguraron que su sentido del humor ha llegado a ser grosero e irrespetuoso. La conductora recibió muchas críticas por compartir un polémico video a través de su cuenta de TikTok en donde compara la cultura de Estados Unidos con la de México. A los primeros los representa muy bien arreglados, muy limpios, mientras que a los segundos los representa con bigote, un sombrero charro, mientras bailan regional mexicano. Los fans rápidamente reaccionaron al video muy indignados con la forma en que nos representó y piensan que es una falta de respeto a nuestra cultura. Tras toda la polémica que causó, la venezolana tuvo que borrar el video, pero no ofreció disculpas.